Se ajustó la tarifa de recolección de basura para comercios de la ciudad de Veracruz. Los negocios más grandes y que se ubican en el primer cuadro de la ciudad pagarán casi el doble. La alcaldesa Patricia Lobeira recordó que hubo inflación y aumento en los combustibles, lo que encareció la operación de las rutas. Haciendo un reordenamiento en la cuestión del tema de basura, era importante hacer este aumento. Como sabemos, hay una inflación, hay un aumento en gasolina, hay un aumento en diésel y eso también afecta la recolección de basura. Entonces es por eso que también ha habido un aumento que se está contemplando, que no se tenía contemplado al inicio del año, pero que ahora sí se tiene que contemplar. Insistió que el aumento fue para los comercios más grandes. Estaban pagando 250 y ahorita van a pagar 470. Entonces realmente tampoco es un cobro excesivo para muchos de los comercios que están aquí en el centro. Son comercios grandes a los que se les hizo este aumento. Finalmente, referente al puente vacacional, señaló que benefició al municipio de Cruz, con ocupación hotelera, mayor cantidad de comensales en los restaurantes y con amplia generación de derrame económica, por lo que seguramente la Semana Santa será mejor. Poga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.